¡Ah! ¡Qué perronas carreras! Por allá en el estado de Texas Dejen contarles señores Y pareen bien las orejas Se decide el campeón de campeones Fue una carrera muy buena ¡Oh! El sol estaba en su punto La gente muy apientada No había por cuál decidirse Caballos de fina estampa Cuando los iban paseando La raza mucho apostaba Puro bandido Puro bandido Y se abrieron las puertas ¡Ah! ¡Los cinco caballos! ¡El martillo! El H y el mencho El cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos Salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién manda Ya quedó campeón el mencho El sol estaba en su punto La gente muy apientada No había por cuál decidirse Caballos de fin estampa Cuando los iban paseando La raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos El martillo, el hache y el mencho Y el cómico y el dos estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y así les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos Salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos No más pa' que vean quién manda Ya quedó campeón